El camina despacito El camina despacito Desde que dices te quiero Si ves la cartera llena Escogiste a la más guapa Y a la menos buena Sin saber cómo has venido Te acogido en la tormenta Y a la menos buena Sin saber cómo has venido Te acogido en la tormenta Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué está buscando Una lágrima y la arena Una lágrima y la arena